10 parejas controvertidas que tuvieron hijos a pesar de los escándalos. Hay famosos que desde el momento en que se enamoran los persigue la controversia y que a pesar de los pesares logran tener familia. Ejemplos hay muchos, como Khloe Kardashian y Tristan Thompson o el ex convicto más sexy del mundo Jeremy Meeks y la millonaria Khloe Green. Repasemos la lista. Tristan Thompson y Khloe Kardashian. El romance entre este par surgió al poco tiempo de que la estrella de telerealidad acabara de divorcirse de su ex, Lamar Odom, y mientras la exnovia del jugador de Lamba esperaba un hijo suyo. Luego la pareja tuvo a la bella Tristan Thompson, que lamentablemente llegó al mundo en medio de supuestas infidelidades de su padre. Khloe Green y Jeremy Meeks. Ella es hija de unos de los hombres más ricos de Inglaterra y él estuvo preso y saltó a la fama por su ficha policíaca que le otorgó el mote del ex convicto más sexy del mundo. La pareja acaba de tener una hija, a pesar de que él apenas concluyó su divorcio de su primera mujer. Kydlyn Jenner y Kris Jenner. Antes de que el deportista Bruce Jenner sacudiera al mundo al revelar su transición sexual, hizo olas al casarse con la ex de Robert Kardashian, amigo y confidente de Oji Simpson, con quien tuvo dos hijas, Kendall y Kylie Jenner. Ella ha confesado que desde su matrimonio ya sospechaba que su marido tenía tendencias transgénero. Kim Kardashian y Kanye West. El escándalo es el sello distintivo de esta pareja que comenzó a salir en 2012 y ese mismo año anunció que esperaban a su primera hija, North West, aún a pesar de que Kim aún no estaba divorciada del jugador Chris Humries. Desde entonces han procreado dos hijos más y acaparado planas por sus fotos y posts en redes, entre otras muchas cosas. Vanessa y Kobe Bryant. La méxico-americana amenazó con divorciarse de su marido cuando éste fue acusado de violar a una jovencita de 19 años. Él hizo las paces con un anillo de 4 dólares millones y los entonces padres de una niñita, Natalia, retomaron la relación e incluso procrearon dos hijas más. Araceli Arán Bula y Luis Miguel. La noticia del romance entre el sol de México y la chulé explotó como bomba y mil veces se especuló que se casarían. La boda nunca tuvo lugar y el romance terminó a pesar de tener dos hijitos, Miguelito y Daniel. Lo que nunca ha terminado son los sinsabores y recientemente la actriz reveló que el cantante no ha pagado la pensión de los niños. Wissam Almana y Janet Jackson. Cuando la hermana de Michelle Jackson comenzó a salir con el multimillonario Qatar y muchos se preguntaron si la relación duraría. Luego vino el anuncio de que ella se convertiría en madre por primera vez a sus 50 años. Desafortunadamente la pareja se separó y a juzgar por los incidentes recientes que han tenido por su hijo, Eisa Almana, ya no hay una relación cordial de por medio. Black China y Rob Kardashian. Ella tuvo un hijo con el rapero Tiga, quien a su vez sostuvo un ardiente romance con Kylie Jenner. Y Rob es el medio hermano de Kylie. Se dice que cuando comenzaron a salir a la familia Kardashian no le gustó nada el romance, que al final estalló dejando una hijita de Anne-Renee Kardashian y sendas demandas en contra de él y de sus hermanas Cortesía de China. Brad Pitt Angelina Jolie. Cuando se conocieron él aún estaba casado con Jennifer Aniston. Ella era una vampiresa famosa en Hollywood por besar a su propio hermano en la boca o usar collares con la sangre de unos de sus maridos al cuello entre otras cosas. La pareja procreó tres hijos biológicos y adoptó cuatro más y como bien sabemos, las controversias que giran alrededor de su familia continúan. Kevin Federline y Britney Spears. La cantante se casó por 55 horas no más, no menos con un amigo en Las Vegas. Se separó y de inmediato conoció a este bailarín, que era padre de una niña y tenía un bebé en camino. ¿Qué hicieron? Vivir un loco romance de dos años y medio que dejó dos hijos preciosos, sean Preston y Hayden James, y amargas disputas entre sus padres. El Baja Día de la Ciencias 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 de